... Voy a aspirar y sigo. Digo que quiero decir a los ciudadanos y a las ciudadanas que me quieran escuchar... ...que no lo son, que no soy ese sinvergüenza que esta gente dice. No solo fueron sus lágrimas, sino también las de sus compañeros del Partido Socialista de León... ...las que inundaron la sala de prensa desde donde ha comparecido como secretario provincial socialista en los últimos años. Francisco Fernández, Paco, dice adiós entre recuerdos. Sus abuelos perseguidos, sus inicios en el sindicalismo en UGT. Su entrada en la política desde el PSOE, dice adiós sin que haya dejado claro si lo es a su pesar. Dice que de persona, político y feliz, ahora pasará a ser tan solo o tanto como una persona feliz. Con cierto resentimiento por la época que políticamente le ha tocado vivir... ...no será ni candidato al Congreso ni concejal en el ayuntamiento que dirigió siete años... ...ni líder de los suyos en el PSOE. En tiempos de crisis, asegura querer hacer prevalecer los valores que desde pequeño le inculcaron. La igualdad, los valores, la justicia, la solidaridad. Su batalla, como ha dicho, en la despedida. Todo ello frente a los poderes económicos, políticos y mediáticos que asegura que le han perseguido. Es lo que han hecho en mi caso. Lo han hecho bien. Lo han hecho bien. Pero la verdad es que con su poder económico, con su poder mediático y con su poder político... ...creo que es muy sencillo. Es muy sencillo hundir a una persona. Paco Fernández asume así el precio político por percibir una indemnización millonaria por su otra dedicación, la profesional. Ha reiterado que es justa y legal. En lo político, la diputación y el ayuntamiento han sido sus casas. Sobre todo, la última, la que afirma que recordará. Pero es un recuerdo que nadie me lo podrá borrar. Y es un recuerdo que a mí también me hace, cuando lo pienso, ser feliz. Y a los suyos, que en los últimos meses también han entrado en la dinámica de la crítica que le ha perseguido un consejo. Quiero decirles que, como compañero, y me lo van a permitir que les diga, porque se lo tengo que decir así, que les disculpo. Que lo que espero es que reflexionen y que entiendan que en la vida no se trata de matar a nadie. Que se trata de ayudar a las personas y de ser feliz. Y así, sin preguntas, emocionado, se ha marchado en su última rueda de prensa, con los plases de las cámaras ante las que ha aposado desde hace años. Es el adiós de Paco Fernández, que ahora dice que para los leoneses seguirá siendo un amigo.